Son picoletos hermanos, pueden quitar que todo hasta las ganas de vivir Son picoletos, tienen dificultades para leer y para escribir Son más de derechas que los fachas del lugar, y es que todo por la patria es celesto a desbobar No pierdas el tiempo entre currir una sanción, aunque sea por cojones pero tienen la razón Se le reconoce por su acuerdo militar, por su cara a la hostia de potencia sin igual Y hace mucho tiempo se sacó esta conclusión, desde siempre y para siempre un cabrón es un cabrón Son picoletos, cuidado por la noche si ves un reflejo azul Son picoletos, se entienden entre ellos con acento andaluz Son picoletos, pueden quitar que todo hasta las ganas de vivir Son picoletos, tienen dificultades para leer y para escribir Son picoletos, tienen dificultades para leer y para siempre un cabrón es 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 un cabrón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que se vaya a la mierda Que se vaya, que se vaya Cuanto más lejos, mejor Y que no vuelvan Y que no vuelvan Y que no vuelvan Y que no vuelvan Te querían coger Derecho a Madrid Derecho a Madrid Ves de mi 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 Salerá a Cristian Osoa. Salerá a Cristian Osoa 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 ¡Gracias! 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 Pedro Pico se cabrea, se cabrea, picovena, unas hostias a los fachas, pa' hacer hambre pa' la cena. Otra cuerda, otra resaca, otra historia, otro marrón, para acabar vomitando detrás del conterero. Sus cerebros destruidos, por el costo apaleado, han perdado sus sentidos, pero no se han enterado. Sobrevivirán al tiempo, por toda la eternidad, hasta el último concierto que de todo morirán. Su forma de pensar, de tomar radical, un sitio de social, ahora para reújar, para reivindicar y pasar a la nación. Quiero conocer la luz, las probas y la constancia de la inspiración. Cualquier cosa de los tres, de manifestación, quizá de una manera o en una ocupación, pero pico y picovena. Luchando contra el sistema, huyo en alto, victorioso, borrachos y orgullosos. Su forma de pensar, de tomar radical, un sitio de social, por dejar de luchar, para reivindicar y pasar a la nación. Cualquier cosa de los tres, de manifestación, pero pico y pico y picovena. Pico y picovena, luchando contra el sistema, huyo en alto, victorioso, borrachos y orgullosos. Cualquier cosa de los tres, de manifestación, huyo en alto, victorioso, borrachos y orgullosos. Cualquier cosa de los tres, de manifestación, huyo en alto, victorioso. Salvo a la calle sin rumbo, fijo, cubo en el suelo y en chornal. Miro a la gente con despreción, mis ideas están claras ya. Yo sé que te voy a hacer si soy todo lo que quieres que yo no sea. Y es que te voy a hacer, y soy todo lo que quieres, pero al revés Y es que te voy a hacer, y es que te voy a hacer y soy todo lo que quieres, pero al revés Y es que te voy a hacer, y soy todo lo que quieres, pero al revés Y es que te voy a hacer, y soy todo lo que quieres, pero al revés ¡Listo! 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 Otra vez has despertado, tirado por el suelo, no sabes dónde estás, intenta recordar lo que ha pasado, nunca verdad, parece un portal. La gente camina por la calle, tirando desde ojo, no sé quién será, y tú no solo podrás acordarte de aquella maldita botella de marchar. Y anda siempre de por ahí, borracho, borracho. Anda siempre de por ahí, quitado, quemado. Hata siempre sin un puto peso, un puto gento Hata siempre como un bicho raro Y a la mano De repente en la sangre vuelo, la botella ahí está Ha sonado una nota fresca, le pone el sello de mentira Sigue estirando su figura Y a duras penas, despiertas apretan Apuras la mano que le queda Estúpese en el suelo, otro día va a empezar Y a duras penas, despiertas apretan Hata siempre sin un puto peso, un puto gento Hata siempre como un bicho raro Bicho raro 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 como un bicho raro A la mierda las guerras porque en ella se mata sin tibón y razón A la mierda las misiones porque en ella no se aprende más que hacer peor A la mierda los nazis porque quieren a la rapa solo de un color A la mierda el parado, a la mierda el obrero porque nunca ha luchado por vivir mejor Hoy es un día de los que sienten paz, las ganas de reventar Ya has quedado, eres un ensocial y pasa de los demás Te preguntas por qué los momentos van Duran más que los mejores y por esa razón estás dispuesto a matar A la mierda el patijano porque todos tus negocios se me han contado A la mierda el ser el diario porque muestra tanto un puto aquí y lo figura A la mierda los fijos, a la mierda las pastillas, a la mierda el batalado A la mierda el pantano que dices generar De remedio que te insinuó a verte a consultar Haces un riento en un mundo desigual, desnudo y en soledad Vives la vida teniendo una falta, falta de voluntad Que es la cual no piensas que será lo que vendrá Solo te queda tener que confiar, pues nadie te va a ayudar Piensas que todo en esta sociedad se vuelve contra ti Vives subido en una sin razón de la que quieres oír Sueñas con bajar del carro al que acabas de subir Tienes muy claro que el paso de vivir, hay que saber sufrir No vale la pena querer escapar, no luchar por no cobrar La filosofía es la que respetar, que ponga la de dictar Y si ves a alguien que está achacando a los demás Llega el momento, es la hora de gritar, hasta después tú a matar A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Wow, ay... La mierda ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hakado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No queremos más policía, solo queremos libertad y anarquía! ¡Si te gusta el pub, vomita en las esquinas! ¡Gracias! ¡No queremos más policía, solo queremos! ¡Nos queremos más policía, solo queremos! ¡Alarquía! 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 Lolo, 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 l Cante como basolínas Pizzerra 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 ¡Vamos por ahí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por ahí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos por ahí! 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 ¡Vamos por la calle, un día cualquiera! ¡Vamos por la calle, un día cualquiera! Te pones borracho, te ríes de la gente ¡Vamos por la calle, un día cualquiera! 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 en esta democracia. Regresión y tortura en esta democracia. Son dos años de cambio y aquí no han cambiado nada. ¡Vamos ahí de puta madre! ¡Sois todo el mar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay quien pueda, no hay quien pueda, con la gente en la Ribera! ¡No hay quien pueda, no hay quien pueda, con la gente en la Ribera! ¡Esto es la guerra! ¡La revolución! ¡Ahorilla Cerebro! ¡Esto es la guerra! ¡La revolución! ¡Ahorilla Cerebro! ¡La Ribera, reggaetón! ¡Ahorilla Cerebro! ¡Ahorilla Cerebro! ¡Ahorilla Cerebro! A ver, ¿a quién va a venir el sábado el Stadex o no? Levante la mano. Está mal, gracias. Otra nueva, esta es nueva también. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, 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 no, no, no! Compartimos sueños de alguna que otra ilusión ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, 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 no, no! ¡Suscríbete al canal!